Acá tenemos al típico acordeonista de la calle y bueno, está esperando que le den un poco de dinero My Bonnie es la canción que toca Mira que belleza Esos son los trenes más modernos y la base es la misma construcción de la Torre Eiffel Es el mismo material, la misma tecnología que se usa acá para los trenes Hay trenes subterráneos y hay trenes también sobre la ciudad Hay cantidad de trenes de todo tipo y hay unos que no pasan por acá pero se llaman el ICE que van a 250 kilómetros por hora Mira esos carros Bueno, Alemania es el fabricante de los carros más lindos que hay Y mira, la gente, todos manejan con las luces prendidas a pesar que es de día Una especie de seguridad, una señal de alarma Todo muy organizado, muy limpio Pero pocas veces encuentras Si quieres comer una gaseosa, si quieres comer un heladito No hay vendedores ambulantes ni nada de eso Entonces tienes que ir a un restaurante Así es Bueno, seguiré el recorrido Aún fíjense Gracias Gracias Gracias